Buenos días niños y niñas, hoy realizaremos la clase de matemática número 8 llamada resolución de problemas. El envío del reporte debes hacerlo hoy mismo, viernes 26 de junio, y sólo la actividad donde aparece la imagen de la cámara fotográfica. Al correo de la profesora de cuarto A y cuarto B, la profesora Pilar, y cuarto C, la profesora Alejandra. Como siempre, antes de comenzar, organicemos nuestro espacio. Junta tus materiales de trabajo, tu texto Minedu, cuaderno de matemática, estuche y lápices, desocupa y limpia el espacio donde vas a trabajar, apaga todo lo que te puede interrumpir como la televisión y la radio, y si todo esto se cumple, tu trabajo será rápido y efectivo. El objetivo de nuestra clase es resolver problemas de adición y sustracción hasta 10.000, utilizando las fases o los pasos para la resolución de problemas. Recuerda que cuando aparece este lápiz, quiere decir que debes registrarlo en tu cuaderno. No olvides poner la fecha de hoy, viernes 26 de junio del año 2020. Conceptos claves que vas a escuchar en esta clase. Fases o pasos de la resolución de problemas, adición, sustracción, reagrupación. Para resolver problemas, se utilizan las fases de resolución de problemas, es decir, los pasos que nos ayudan a encontrar en forma ordenada, rápida y efectiva, el resultado y poder resolver el problema. Como nuevamente aparece el lápiz, registra los conceptos claves en tu cuaderno y la definición de las fases de la resolución de problemas. Vamos a comenzar. Colorita, ¿nos puedes ayudar? ¿Cuáles son las fases de la resolución de problemas? Las fases de la resolución de problemas son 5 y las veremos a continuación. Ahora veremos uno a uno cuáles son estos pasos o estas fases para la resolución de problemas. Fase o paso 1, leer y comprender el problema. Para esto, puedes destacar las palabras claves que te ayudarán a comprender mejor este problema. Fase o paso 2, identificar los datos y la incógnita. Normalmente son los números o cantidades que aparecen en el problema. Fase o paso 3, identificar la operación que resuelve el problema. Busca entre los datos la palabra clave que te ayudará a identificarla. Fase o paso 4, resolver la operación, realizando el cálculo y procedimiento a través del algoritmo. Y por último, la fase o paso 5, responder la pregunta del problema. Esta respuesta debe ser completa. Tips para resolución de problemas. Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy les traigo algunos tips para la resolución de problemas matemáticos. ¡Muy atentos! Número 1. Leer y comprender el problema. Subraya las palabras claves. Número 2. Identificar los datos, las cantidades y ¿qué quiero saber? Número 3. Identificar la operación, si es suma, resta, multiplicación o división. Número 4. Resolver la operación. Número 5. Responder la pregunta del problema. Recuerda que esta debe ser completa. ¿Puyeron atención a los tips? Es muy importante que vuelvan a repasar todos estos tips, este paso a paso y que los pongan en práctica. Porque se vienen muchos problemas matemáticos para que ustedes los puedan resolver de manera exitosa. ¡Chau, chau! Colorita tiene un problema. Pero no te asustes. Es un problema matemático. ¿Ayudémosla a resolverlo? La vamos a ayudar a resolver a través de la práctica guiada. Vamos a seguir entonces las fases o los pasos de la resolución de problemas. ¿Cuál es el primer paso? Dilo en voz alta. ¿Ya lo hiciste? ¿Comprobemos tu respuesta? Leer y comprender el problema. Muy bien. Para eso vamos a destacar aquellas palabras claves que nos van a ayudar a comprender mejor este problema. Te daré 5 segundos para que busques cuáles son esas palabras claves. ¿Ya lo hiciste? Veamos si son las palabras correctas. Cosecharon porotos. El primer día cosecharon 6.543. Segundo día cosecharon 4.312. ¿Cuántos cosechó en total? Esas palabras son palabras que me ayudan a comprender mejor de qué se trata este problema. Vamos ahora a la fase 2. ¿Recuerdas cuál es? Dilo en voz alta. Comprobemos tu respuesta. Identificar los datos y la incógnita. Recuerda que los datos normalmente son los números que aparecen en el problema y la incógnita es aquello que no sabemos. Te daré 5 segundos para que los busques. Veamos si tu respuesta es correcta. Ahí tenemos los datos que son los números, las cantidades de kilos que se cosecharon y la incógnita es cuántos en total. Registramos en nuestra tabla los datos y la incógnita y ya tenemos listo el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? Veamos. Identificar la operación. De estos datos vamos a buscar cuál palabra me va a ayudar a identificar la operación que resuelve este problema. Busca entre los cuatro datos qué palabra te ayuda a identificar la operación. ¿Ya lo hiciste? Veamos si esto hace lo correcto. La palabra total es la que me ayuda a identificar que la operación es una adición porque en la adición o suma buscamos el total. Tenemos listo el tercer paso. Vamos al cuarto paso. ¿Recuerdas cuál era? Comprobemos tu respuesta. Resolver la operación. Para eso hacemos el cálculo y el procedimiento a través del algoritmo. Ya lo tenemos. Listo el paso cuatro. ¿Y cuál es el último paso? Dilo en voz alta. Veamos si es correcto. Responder la pregunta del problema. Para eso volvemos a leer la pregunta. ¿Cuántos kilos de porotos cosechó don Juan en total? Como respondemos de manera completa, vamos a sacar palabras de esta misma pregunta para responder. Y la respuesta quedaría. Don Juan cosechó en total 10.855 kilos de poroto. Sigamos practicando. Sigamos practicando. Práctica guiada número 2. Colorita abrió su alcancía para llevar el dinero a sus vacaciones. Logró juntar $7,639 pesos. Y en sus vacaciones gastó $4,253 pesos. ¿Cuánto dinero le quedó a Colorita? Vamos a resolverlo siguiendo los pasos de la resolución de problemas. Dí en voz alta cuál es el paso número uno. ¿Ya lo hiciste? Comprobémoslo. Primero, leer y comprender el problema. Muy bien. Tienes 5 segundos para volver a leer el problema y buscar las palabras claves que te ayudan a comprenderlo. Comienza. ¿Ya lo hiciste? Comprobémoslas. Las palabras claves que nos ayudan en este problema son las siguientes. Logró juntar $7,639 pesos. Gastó $4,253 pesos. ¿Cuánto le quedó? Muy bien. Sigamos ahora el paso 2. Dilo en voz alta. ¿Ya lo hiciste? ¿Comprobemos tu respuesta? Identificar los datos y la incógnita. Muy bien. Tienes 5 segundos para identificar los datos y la incógnita. Comprobemos tu respuesta. Los datos y la incógnita son los que están encerrados en círculo. En este caso, los números o cantidades que aparecen y lo que no sabemos del problema que es cuánto dinero le quedó. Lo registramos entonces en nuestra tabla. Vamos al paso 3. Dilo en voz alta. Comprobemos tu respuesta. Identificar la operación. Muy bien. Recuerda que de estos datos que ya identificaste, hay una palabra que me ayuda a saber cuál es la operación que resuelve el problema. Tienes 3 segundos para buscar esa palabra. ¿Ya la encontraste? También pueden ser más de una palabra, como es en este caso. Veamos. Gastó y le quedó. Muy bien. Estas son las dos palabras que nos ayudan a saber que la operación es una sustracción. Muy bien. Sigamos al paso 4. Dilo en voz alta. Resolver la operación. Muy bien. Entonces, como ya sabemos que es una sustracción, ahora hay que resolverla con todo el procedimiento usando el algoritmo. Hagámoslo. Hazlo lo más rápido que puedas. Te daré 10 segundos para ver si logras responder y resolver esta operación. ¿Pudiste hacer la operación? Si fue así, comprobemos tu respuesta. Ahí tenemos lista la sustracción. Bueno, como ya resolvimos esta operación, ahora vamos a responder la pregunta del problema, que es el paso 5. Vamos a volver a leer la pregunta. ¿Cuánto dinero le quedó a Colorita? Responde en voz alta la respuesta de este problema. Veamos si tu respuesta es correcta. A Colorita le quedaron 3.386 pesos. Muy bien. Sigamos avanzando. Ahora te corresponde realizar la práctica independiente. Recuerda que cada vez que aparece el lápiz, significa que debes registrarlo en tu cuaderno. Escribe cada problema y recuerda seguir las fases o pasos de la resolución de problemas y utilizar el recuadro para registrar cada paso. Respuesta ejemplar del primer problema. Recuerda que si tu respuesta es correcta, ponte un ticket. Si es incorrecta, una X, luego identifica el error y corrígelo. Y si está incompleta, ponte un punto y completa tu respuesta volviendo a revisarla. Respuesta ejemplar del problema número 2. Nuevamente, si tu respuesta es correcta, ponte un ticket. Si está incorrecta, una X, identifica tu error y corrígelo. Y si está incompleta, ponte un punto, completa tu respuesta y vuelve a revisar. Cierra de la clase. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 1. ¿Para qué sirven las fases o los pasos de la resolución de problemas? 2. ¿Cuáles son las fases o pasos de la resolución de problemas? 3. Escribe cada una en tu cuaderno y explícala con tus palabras. Reporte de la clase. Esta es la actividad que debes enviar al correo electrónico de tu profesora. Debes resolver este problema siguiendo las fases de la resolución del problema y registrando en el recuadro cada uno de estos pasos. No olvides enviar el reporte hoy mismo al término de esta clase. Queremos felicitar a todos los estudiantes que aparecen en esta lista por haber enviado todos los reportes durante el mes de junio. Y los que no aparecen, los estamos esperando. Aún es tiempo para enviar sus reportes. Queremos felicitarlos a todos por su gran esfuerzo, por su trabajo, por su compromiso en su aprendizaje y en nuestras clases. Y les enviamos muchos besos y cariños a la distancia. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!